Me siento muy privilegiada de que hayan hecho este espacio, no es un espacio para Susana Pazari, a través de mí habla una organización extraordinariamente responsable con lo que está haciendo, que es Cáritas Venezuela, pero hablan los centenares de venezolanos que hemos pesado y medido cada sábado y cada domingo, a los que hemos tenido que recoger de los escalones de las iglesias, a los que hemos estado asistiendo en los puntos fronterizos para salir con un plato de sopa y eso es la Venezuela que va a hablar hoy a través de mí y sin embargo, además de hacerlo con la responsabilidad que ese sufrimiento me demanda lo quiero hacer con todo el rigor técnico para el que estoy preparada, porque si hay algo que necesitamos hacer bien en lo que nos está pasando es hablar con propiedad, es decir la verdad, es no ponerle un tamaño que no tiene y saber hacer las cosas bien, porque hay mucho en juego. En términos de planificación de una respuesta humanitaria, el partir de supuestos falsos genera una respuesta irrelevante, impertinente y que puede causar daño, pero cuando esto se hace en contextos totalitarios, en contextos complejos desde el punto de vista político, también puede implicar un riesgo para las personas que estamos allí trabajando y para las personas que estamos tratando de ayudar. Entonces yo vengo cargada con esos mensajes para intercambiar con ustedes algunas láminas técnicas, sobre todo de léxico, de por qué decimos lo que estamos diciendo y cuáles son los criterios internacionales que nos permiten decirlo. Y luego para permitirme un espacio de hablarles desde allá, cómo vemos que la participación de los venezolanos, que siguen siendo Venezuela pero fuera, puede ser crucial si la sabemos analizar bien y para luego abrir un espacio de que intercambiemos ideas porque posiblemente hay cosas que desde donde ustedes están la ven mejor que nosotros. Hay alguien en el público que cuando se presentó con toda su espontaneidad me dijo que me lo he agotado y yo se lo agradecí mucho porque verdaderamente esto es titánico. Entonces esto se lo estoy diciendo porque se nos puede ir en algún momento el foco. Entonces ustedes desde afuera nos pueden también ayudar a monitorear y esta emergencia como toda emergencia de instalación lenta está enfrentando un momento extraordinariamente crítico que puede ser crucial para lo que sigue y eso me preocupa mucho. Si se me quiebra la hoja es porque me angustia muchísimo ese momento. Ese momento en el que ya gastados no vemos nada, en el que nos parece normal ir a una panadería y que no haya pan o en el que en medio de la de la, del atropello que significa esperar una caja de alimentos para poder comer encuentres un minuto de calma cuando la caja llega y se te olvide que eso es una adecuación. Entonces de eso voy a hablar con el cansancio que eso trae para que ustedes retroalimenten, para escuchar, para llenarme de energías nuevas, aunque yo sé que para muchos de ustedes estar aquí también es algo muy cansado y muy aguerrido y los respeto mucho, los respeto mucho en el movimiento que están haciendo, en el movimiento que nos trajo hasta aquí y en seguir haciendo comunidad como lo estamos haciendo. Así que gracias otra vez por esto y yo voy a pasar unas láminas, sobre todo, yo estoy como, bueno, ¿esto se puede acercar, Mar? Ya no, ¿verdad? No, no, Mar, pero si tienes que arreglar, se tiene que arreglar entonces. Quitamos una silla. Sí, ven acá, nos quitamos una silla. No, 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 porque si te pones en esta ropa. Claro. Empújate para acá. Aquí está. Ok. Entonces, yo les mencionaba que lo primero que queremos compartir con ustedes es el lenguaje, el léxico que estamos usando para nombrar lo que nos está pasando. Yo sé que hay periodistas aquí que entienden el poder de la palabra en el sentido de nombrar lo que está pasando y que eso construya alguna cosa, construya una opinión, construya una respuesta, construya planificación, pero además genere una atmósfera que puede ser muy buena o puede ser muy mala. Entonces, yo creo que todos nosotros llegamos a un punto en el que comenzamos a escuchar indistintamente crisis alimentaria, crisis humanitaria, emergencia humanitaria, hambruna, una serie de términos que no todos significan lo mismo, aunque así creemos que sea. El primero es quizás ponernos en la misma página cuando decimos humanitario. ¿Qué significa comenzar a hablar en menos de las necesidades humanitarias? Básicamente, lo primero es lo humanitario, aunque lo implica, no necesariamente es humanitarismo, ni es buenismo, ni es caridad. Lo humanitario, hay un celular que está recibiendo mensajes, ¿se la dice, verdad? Sí. Ah, ¿qué está grabando? Ok, ok, perfecto. Lo humanitario implica, siempre que se usa esa palabra, ahora, el sistema internacional de trabajo en emergencias, usa la palabra humanitario para mencionar cuatro cosas. La primera es que cuando hay un daño, cuando una crisis en un país genera un daño en el bienestar, un daño evidente que además se puede cuantificar. La segunda es cuando hay pérdida de vidas humanas. Es decir, cuando uno dice que la situación es humanitaria es porque lo que se está haciendo o lo que se deja de hacer cuesta una vida. En ese sentido, la crisis alimentaria pudiera decirse que comenzó a ser una crisis humanitaria cuando murió el primer niño por desnutrición. Sin embargo, no se le llega a llamar emergencia porque no es suficiente para declarar una emergencia que sea un niño. Pero ya el tema de que hay desabastecimiento y escasez pasó de ser un disgusto, pasó de ser una frustración y pasó de ser doce horas de cola que le cuesta a un venezolano hacer esto, para hacer una vida que se pierde por este motivo. El cuarto criterio que define lo humanitario es la pérdida de la integridad humana. Cuando la situación que estás viviendo compromete tu integridad física, tu integridad psíquica, afectiva. Y el último es cuando lo que está sucediendo produce un nivel de sufrimiento a gran escala. O sea, que hay alguien que está sufriendo mucho por lo que está pasando. Yo creo que más de algunos de ustedes habrán oído que le dieron medio humanitario a Fujimori, que le dieron medio humanitario al otro. Bueno, ahí hay una situación de sufrimiento extremo, una persona que llega al límite y se le otorga una medida por razones de sufrimiento y de dignidad. En el caso de situaciones a nivel de poblaciones, como les digo, la palabra humanitaria da cuenta de que llegamos a un límite. Es decir, Venezuela llegó a un límite más allá del cual no puedo seguir diciendo que esto es una crisis política o económica solamente o una crisis alimentaria y sanitaria solamente. Es una crisis humanitaria, es una situación humanitaria porque ya se está muriendo gente por esto. Porque implica una pérdida de nuestra integridad en términos de dignidad, en términos de integridad física y porque está implicando un gran sufrimiento de escala. Ahora vienen los otros. ¿Por qué hablamos entonces que el humanitario puede ser una crisis o puede ser una emergencia o puede ser una catástrofe? ¿Qué diferencia una cosa de otra? Generalmente hablamos de crisis cuando sucede en un país una situación inusual, pero que todavía el Estado puede manejar con recursos o sus recursos que tiene a mano y no implica daños importantes, intensos y mucho menos pérdida de vida. Esa crisis comienza es una crisis humanitaria cuando sigue siendo una situación inusual, pero ya es evidente que causa daños y que está cobrando vidas. Pero todavía se la llama crisis porque el Estado lo puede manejar con recursos excepcionales. En esa semana del terremoto de Haití hubo dos terremotos de la misma intensidad en dos poblaciones con la misma densidad poblacional y en uno generó 200 mil muertos y en el otro 76. El segundo fue Chile y el otro fue Haití. En Haití eso fue, en Chile fue una crisis, aunque también se le pudo haber llamado una emergencia, pero en Haití fue un desastre, fue una verdadera catástrofe. Y ahí el factor que lo diferencia es la capacidad del Estado para manejarlo e incluso para mitigarlo antes de que esto sucediera. es una crisis humanitaria. Entonces seguimos diciendo que es humanitario pero que es crisis porque hay evidencia de que el Estado lo tiene en sus manos todavía, está en sus manos manejarlo y lo está haciendo bien y lo está conteniendo. Ahora eso pasa a ser una emergencia cuando sigue siendo inusual, es humanitaria porque está causando daños, pero ya hay una evidencia de que se escapa de la capacidad de manejo del Estado y que se volvió incontenible en términos de evitar las muertes, pero incontenible en en términos de evitar que se propague. Entonces, actualmente es inequívoco que en Venezuela hay una emergencia. Primero, porque hay daños evidentes en el bienestar humano. Segundo, porque se está muriendo gente por esto. Tercero, porque el Estado no da señales de que lo puede manejar, ni siquiera con recursos excepcionales o con mayor disposición. Y por último, lo cual ha sido bastante evidente en los últimos meses, es incontenible. Venezuela está comenzando a resultar un riesgo demográfico, sanitario, económico y de seguridad, especialmente para los países contiguos. Y ya dan cuenta de eso países tan débiles como Guyana. En Guyana hay una alerta sanitaria ahora en los pueblos fronterizos porque la avalancha de venezolanos buscando tratamiento antimalárico triplica la cantidad de tratamientos antimaláricos que usualmente se manejan en esos dispensarios. La presión de la cantidad de venezolanos, no solamente que ya salió y se instaló, sino la que pasa Cúcuta a comprar y regresa, excede la capacidad de abastecimiento alimentario del mercado alimentario de Cúcuta en un 35%. Han tenido que redoblar, han tenido que repotenciar el abastecimiento alimentario en Cúcuta por esto. Quizás de las evidencias peores es de las que nos están llegando de Trinidad. Y Trinidad para mí es un caso emblemático. En Trinidad se está comenzando a sentir la presión por el tema alimentario, porque además de los pueblos fronterizos es un lugar donde llegan las lanchas, es muy pobre, no es de los más integrados y no puede manejar esta avalancha de venezolanos que no están viniendo a comprar lo del día, como en Cúcuta, ni están viniendo a quedarse. Ahí van los revendedores. No sé si ustedes han visto, lo pueden ver en el internet, la historia de los balseros. Es la gente que va en la lancha, los revendedores de alimentos, llenan los barquitos y se vienen a Venezuela y eso les resulta un empleo muchísimo más rentable, ustedes lo saben, que cualquier empleo asalariado en estos momentos. Pero Trinidad da cuenta por riesgos que ni nos habíamos imaginado, que Venezuela está exportando desde su emergencia. Tenemos información de organizaciones no gubernamentales allá que trabajan el tema de tráfico humano y actividades contra la trata. El promedio de la niña venezolana víctima de las redes de trata de personas en Trinidad en los últimos cuatro años son de 16 años a 12. Las niñas que estas organizaciones están rescatando, las niñas venezolanas, están entre 12 y 13 años. Esto da cuenta de que esto se desbordó y da cuenta de que es lento, de que hay una precarización de la situación humanitaria en forma importante. Y como eso, el resto de países, pero es un Trinidad emblemático porque es uno de los países que en la OEA repetidamente, cuando se le pide un voto, dice que el problema de los venezolanos lo tiene que resolver los venezolanos. O sea, en muy poco tiempo serán las niñas, después serán las armas, después serán la droga, después serán los monjitos. Entonces, yo creo que se les puede ir de las manos. Entonces, al final, todos estos criterios nos hacen pensar que… Nos hacen pensar que la situación es grave, pero nos hacen asegurar con evidencias técnicas en la mano que verdaderamente hay una emergencia humanitaria. En general, lo que se cobra primero vidas es no tener que comer y es no tener con qué manejar una enfermedad que te pone el filo de la vida. Por eso, los dos ejes usuales que definen una crisis humanitaria es la salud y la alimentación. Yo estoy preparada y he trabajado muchos años en el manejo de la dimensión alimentaria. Y por eso voy a hacer el énfasis es allí. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con salud y manejo algunas cifras que podemos discutir desde allí. La comunidad internacional que hace trabajo humanitario incluye agencias de cooperación como las que ustedes escuchan, ¿verdad? Médicos Sin Fronteras, Médicos para el Mundo, Oxfam, Acción contra el Hambre, las agencias de Naciones Unidas. Incluye además los estados, los propios estados, son actores humanitarios importantes e incluye agencias donantes que ponen financiamiento. Toda esta arquitectura humanitaria ha necesitado, yo creo que esa sería la diferencia, ha necesitado en algún momento ponerse de acuerdo y decir, bueno, si en un mismo momento en el planeta suceden varias crisis humanitarias a la vez, yo necesito evaluarlas a todas con la misma regla porque si no, unos no pueden decir una cosa, otros no pueden decir otra y yo no sé en quién priorizar. En el caso de la alimentación, el sistema que se usa para clasificar el grado de severidad y de urgencia de una crisis alimentaria se denomina en inglés IPC, el Sistema Integrado de Clasificación de Fases de Inseguridad Alimentaria que está proyectado allí y las agencias que lo endosan. Es un sistema que clasifica las crisis alimentarias en cinco fases. Una fase aceptable, una fase de alarma, una fase de crisis, una fase de emergencia y una fase de catástrofe que es a la que se llama hambruna. Y para decir que una nación está en una de esas cinco fases se basa en siete criterios que son la desnutrición en niños pequeños, sobre todo la desnutrición aguda, la que sucede y se instala y te puede matar un niño rápido que es la delgadez extrema. El segundo criterio es la mortalidad infantil, también en menores de un año. El tercer criterio es el tipo de estrategias de sobrevivencia que la gente está usando para adaptarse a la situación de inseguridad alimentaria. Te dicen mucho de hasta dónde, o sea, hasta dónde puede estar sufriendo esta gente para que haga esto. El cuarto es la diversidad de la alimentación, que se mide por un puntaje, que se llama el puntaje de la diversidad de la alimentación. Y el quinto ya uno lo mide más por la situación de contexto, en términos de oferta alimentaria y en términos de la capacidad que tienen las personas de tener acceso a los alimentos. Y el último es que hayan o no factores agravantes. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera ser que en las otras cuatro cosas no estemos tan mal como está Guatemala, pero que hayan factores agravantes que te hagan decir, esto no está tan alto, pero si ocurre sobre este mantel, se va a grabar rapidísimo y una de las cosas que tiene que tener un equipo humanitario por encima de cualquier otra cosa, además de la transparencia y de la ética y la imparcialidad, es la capacidad, es la predictibilidad. Es la capacidad de decir, ahorita estoy así, pero en tres meses se me van a estar muriendo diez veces más y yo tengo que estar allí salvándome, mejor que yo sepa cuánto se me van a morir. Entonces, esos factores agravantes te hacen prever que una cosa que considerabas que no estaba muy mala se va a poner muchísimo peor. Entonces, no solamente con esto, este es mi machete desde hace como diez años, sino que en la agencia con la que yo trabajo internacionalmente participamos en el diseño, en la formulación de esto, y lo manejo, lo manejo sin anteojos, casi que no tengo que aplicarlo para saber en qué momento estamos, porque uno lo sabe, eso se respira en el día a día de un país en el que uno llega. Sin embargo, esto de serlo a ojo de buen cubero no es suficiente en un país en el que el Estado necesita, un Estado fuerte que necesita una interpelación fuerte y que además necesita información fuerte para eventualmente trabajar con él. Entonces, fue así como hace, en octubre de 2016, hace un poquito más de un año, Caritas Venezuela emprendió esta valiosísima labor de montar un sistema de monitoreo de esta crisis alimentaria y para ello usamos, estamos monitoreando constantemente cuatro de estas seis cosas, las otras de estas siete cosas. Las otras tres las vamos documentando no directamente, sino por lo que va saliendo en la prensa y lo que vamos viendo y lo que vamos viendo nosotros como venezolanos que estamos allí. Entonces, Caritas instala un sistema que se llama Saman, no solo por el árbol que ustedes saben. Una voluntaria de Caritas me dijo una vez que ella estaba encantada con que el sistema se llamara Saman. Yo le pregunté por qué y me dijo, bueno, porque el Saman da buena sombra y eso lo necesitamos ahora porque estamos agotados. Tiene un tronco grande, lo cual le hace pensar que sus raíces son profundas y bajo un Saman se soñó la libertad. Cuando Bolívar hacía sus siestas, las hacía debajo del Saman de Huele. Y yo me quedé encantada con eso y dije, bueno, qué buen nombre. Pero en realidad Saman es Sistema de Alerta Monitoreo y Atención Nutricional de Caritas Venezuela que lo diseñamos y lo instalamos para llevarle el pulso a lo que está pasando. Primero. Segundo, justamente para ganar la predictibilidad de irnos ajustando a lo que viene. La segunda cosa que nos ha permitido Saman es detectar al niño en la parroquia en la que estamos, en las parroquias pobres en las que estamos, que necesita, en forma urgente, ponerse bajo un esquema de protección nutricional. Y la tercera cosa que nos permitió es tener en un estado, en un país, en el que hay poca evidencia de lo que está pasando porque tampoco hay muchas fuentes oficiales que den cuenta de eso, tener evidencias duras en la mano que nos permitieran decir, sobre todo en el lenguaje de estos marcos internacionales, dónde estamos. Y eso ha sido fundamental para dos cosas. ha sido fundamental para ganar visibilidad adentro y afuera. Y ha sido también crucial para que nos volvamos un poco incómodos. y entonces se comiencen a hacer ruidos con respecto al trabajo que hacemos. La primera cosa que se le critica al sistema que lleva Caritas es que no es representativo de todo el país, lo cual es una grandísima injusticia. Verdaderamente, cuando Caritas habla de desnutrición infantil, lo que está mostrando es representativo de las parroquias más pobres del país, de los estratos 4 y 5 o de las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Pero es que en una emergencia uno pone los sitios Sentinela, que es donde estos indicadores se recaudan cada semana, en donde tienes a la gente que se va a morir primero. Yo no voy a poner un sitio Sentinela en Valladriba, ni lo voy a poner en la zona rosa de Puerto Ordaz, porque ahí no se va a morir un niño o sí se va a morir pero no ahorita. Entonces, lo primero es que se puede invalidar esto por una cosa para la que no fue pensada, intencionalmente el sistema no es aleatorio, sigue un diseño intencional para reflejar la situación de la población que está peor. Y la segunda cosa es que no hay sistema de vigilancia a nivel mundial de la nutrición, ni siquiera las evaluaciones que hace Naciones Unidas en los países, que sea representativa de todo el país, porque se hacen hospitales públicos, o sea, los hospitales públicos no va a todo el país. Eso por otra parte. Y finalmente, ahora mismo, hambrunas hay tres o cuatro activas en el planeta. Yemen es una, Nigeria es otra. Entonces, las Naciones Unidas dicen que hay una hambruna en Nigeria, cuando la verdad es que hay tres provincias de Nigeria y nadie le está pidiendo a Nigeria que haga una encuesta nutricional en todo el país que pueda tomar nueve meses y cuesta 60 mil dólares. Pero no sé por qué no nos están pidiendo a nosotros. Eso forma parte de lo que me gustaría escuchar de ustedes, porque tenemos que embarcarnos en este esfuerzo titánico, además de que se nos crea. Volviendo al sistema, llevamos entonces estos cuatro indicadores a nivel de las parroquias. ¿Qué se hace? Semanalmente se pesa y se mide a los niños menores de 5 años. Mientras esto sucede, se pasa una encuesta familiar a las personas que traen a los niños, a los cuidadores. Y se lleva un registro de algunos indicadores también a nivel nacional. Entonces, lo que les voy a mostrar rápidamente, uno a uno, estos criterios, cómo están para Venezuela y por qué entonces llegamos a la conclusión de que, al menos en lo alimentario, es una emergencia. El primero, esa curva es desnutrición aguda en niños menores de 5 años. En el eje vertical es el porcentaje de niños que están en esa situación y abajo son los meses. Y ustedes ven dos rayas, una raya amarilla y una raya roja. La raya amarilla y la raya roja son los umbrales que la Organización Mundial de la Salud establece mundialmente, internacionalmente. Esto no es en Venezuela, esto es en todo el mundo. Para decirte que la situación de desnutrición aguda en un país tiene una severidad de carácter público. O sea, es una situación severa de salud pública. Dice que eso comienza a ser una crisis cuando el porcentaje de niños con desnutrición aguda grave, que pone al niño en alto riesgo de enfermarse y morir, es el 10% o más. Cuando ese porcentaje te llega al 15% o más, ya puedes considerar que estás en una emergencia de salud pública. Y cuando llega al 30%, puedes considerar que estás en una situación de crisis alimentaria catastrófica. Que en términos de estos marcos internacionales, para mi pesar, se le llama hambruna. ¿Y por qué para mi pesar? Porque es una palabra de uso frecuente para todos nosotros cuando se nos hace un nudo aquí de ver a alguien comiendo en la basura y dices en Venezuela es una hambruna. Y hace dos años yo tuve, me sentí en la obligación, manejando estos marcos internacionales, de decir, a pesar de que yo sabía que iban a lapidarme, que no podíamos decir esto y que Venezuela no está en hambruna. Y lo dije en una entrevista en Colombia hace una semana y volvieron a insultarme extremitosamente por las redes. La hambróloga, la desastróloga, no sé cómo va a decir que no estamos en una hambruna. Bueno, yo lo siento mucho. Para decir que Venezuela está en una hambruna como la de Yemen o la de Nigeria, tendríamos que decir que más del 30% de los niños que estamos evaluando están en una situación de desnutrición aguda al borde de la muerte. Por ponerles una idea, algunos autores humanitarios ahora mismo en Nigeria dan cuenta de que está por desaparecer la franja de edad en niños entre cero y dos años. Nosotros, nos está llegando todavía en las jornadas de Cáritas algunos niños con sobrepeso. Que ojo, no son un indicativo de un estado de bienestar, porque Venezuela no está exenta de un fenómeno epidemiológico mundial que se llama el fenómeno de la doble carga, que es la coexistencia de obesidad y pobreza en un solo momento. Entonces estos son niños con sobrepeso que esconden muy seguramente una anemia o algún problema nutricional de otro tipo. Entonces, la primera es que se habló de hambruna. Quizás estábamos con la desnutrición aguda en 6% o algo así, porque unos meses después que yo dije, no podemos decir esto, Cáritas comienza y encuentra en octubre del 2016 8% en los barrios más pobres. No llegamos todavía ni siquiera al umbral de crisis. La cosa fue empeorando y luego notamos una leve mejoría entre enero y febrero del 2017, que tampoco gustó cuando dijimos que se atribuye a que hubo un esfuerzo estatal por distribuir más cajas de comida, aunque no nos parezca que es adecuado, y porque hubo dos aumentos salariales en un mes. Entonces dijimos, bueno, esto funcionó y se estabilizó, al menos no se siguió deteriorando. Sin embargo, entre febrero y marzo del 2017, ya en estas parroquias, que en ese momento ya no eran cuatro, sino eran unas seis u ocho, pasamos como de 12, 16 parroquias a estar en 36, ya dábamos cuenta de que íbamos por 10.2, y llegado mayo comienza esta pendiente, abril, mayo del 2017 comienza esa pendiente en escalada que asustaría a cualquiera que se dedique a lo que yo hago. Cualquiera que haga lo que yo hago ve esta pendiente tan pronunciada en una tendencia a desnutrición aguda y le daría vértigo. Este, primero porque no, o sea, cuando ya pasas del 10, esto activa todas las alarmas humanitarias posibles. Pero segundo es la velocidad del deterioro. Entonces, ¿a qué atribuimos que esto se haya acelerado tanto? Hasta el punto de cerrar 2017, como lo ven en la lámina, con 16.2. Es decir, reventamos ya el umbral, la barrera de la emergencia. ¿Qué quiere decir 16%? En verdad, cuando se hace una jornada o salen los voluntarios de Cáritas a buscar estos niños por pesquisa, con sus morrales, con sus equipos móviles, de 100 niños que se evalúan, 71 tienen un déficit nutricional ya. 7 de cada 10 tienen un déficit nutricional ya, el 71%. Pero no todos esos están con una desnutrición tan intensa. Hay unos que han perdido unos kilitos y otros que han perdido el 60% de su peso y eso es una desnutrición severa. Entonces, esos que están ya, que han perdido la suficiente cantidad de peso, son los que consideramos un niño en riesgo que hay que salvar y que cuenta en un balance humanitario. Es decir, en un balance humanitario no contamos a los que están apenas deteriorándose, contamos a los que están en riesgo de morir, porque el humanitario es eso. Entonces, para mí fue increíble cuando salió el boletín del 10%, en el que teníamos que decir que el nivel ya había llegado a una crisis humanitaria, porque recibimos en 10 minutos dos llamadas opuestas. recibimos la llamada de una agencia donante internacional que me preguntaron, ¿tú estás segura que es 10.2? Estoy absolutamente segura. Y la persona con la que yo estaba hablando, de Bélgica, trabajamos juntos unos dos años en Guatemala. y me dijo, Susana, Camotán, ¿tú estás segura? Sí, estoy segura de lo que te estoy diciendo. Teníamos a la representante de esa agencia, que no voy a decir quién es, eso fue un martes y teníamos a la representante de esa agencia viajando el viernes para empezar a trabajar el lunes con nosotros. Pero su llamada fue 10 minutos después que llamó alguien a decirnos, con la cantidad de periodistas en el sede, ustedes van a armar esta bulla por 10%. Me dice que es el 80 o el 90. Y le dije, no, no, no. Hay que armar una bulla por el 10%. Porque puede ser que el 70% no esté por morirse, pero ustedes nada más tomen, háganse la idea de Vargas, del estado Vargas, que es uno de los más pequeños. Saquen la cuenta del número de niños menores de 5 años. Dentro de eso, siendo conservadores, saquen el 33% de pobreza. Y a eso saquen el 15% de niños en desnutrición al borde de morir. Y eso te pueden dar 1.800 niños en esa misma situación, al mismo tiempo, teniendo que ir a un CDI que se está cayendo. O a un despensario completamente mantelado. Se te van a morir. O sea, lo primero que se te puede decir es, se te llevó el cuarto de agua. O sea, estás en una emergencia, corre, a ver qué vas a hacer. Porque son, proporcionalmente es bajo, pero todos a la vez es mucho para las capacidades que tiene. Ahí volvemos a meter la dimensión de la capacidad de respuesta. Entonces, cuando llegamos a este nivel, eso marcó un punto límite allí. Estamos en 16% y es inequívoco este nivel de desnutrición aguda en niños de que es una emergencia. La tendencia no es solo en la cantidad de niños. Les quiero decir también que hemos registrado tres tendencias gravísimas. La primera es que son niños cada vez más pequeños. Es decir, los niños en este estado de desnutrición, antes, cuando empezamos hace un año, eran, serían un 7, 8% menores de dos años. Ahora tenemos niños con desnutrición de este tipo, menores de dos años, casi el 26%. La segunda tendencia es que la desnutrición es cada vez más severa. Lo estábamos hablando con Carolina antes de venir. Es decir, esa reserva nutricional de niños con un poquito de sobrepeso, todo eso se agastó. Eso era un talonario de cheques que fuimos tirando para aguantar todo este deterioro sin que nadie lo atajara. Entonces, estos son niños que tienen, los que están entre dos y cinco años, que tienen tres, cuatro años aguantando hambre. Ya llegaron al punto de delgadez en el que no es posible aguantar más. Entonces, la desnutrición severa se está instalando muy rápido. Y esa desnutrición no es fácil manejarla con un lactobisoy o con una nutrichicha, con una cosa de estas que damos, porque no lo vas a sacar de allí. Es una desnutrición muy severa que necesita fórmulas terapéuticas, que necesita un manejo medicamentoso. Y todavía sí se puede manejar. Si el niño no tiene infección, se puede manejar reambulatoriamente y lo indicado es que se haga en la casa. Porque si no te llevas al niño y se viene la mamá y se quedan cuatro en el rancho, en la misma situación o peor, porque se quedan sin la mamá. Entonces, igual, aunque sea ambulatorio, necesitamos alimentos terapéuticos listos para el consumo, necesitamos desparasitantes, necesitamos antibióticos, necesitamos loción para la sarna. Se necesitan un montón de cosas que no te la piden una desnutrición de menor monto. Y eso vuelve extremadamente sofisticado, costoso y cuesta arriba lo que estamos haciendo. Es decir, ya Cáritas no está salvando niños como antes, porque la desnutrición es de una naturaleza que nos está costando mucho manejar. Y la última tendencia que nos preocupa mucho, y esta me parece en extremo dolorosa, es la de haber notado en los últimos siete a nueve meses que los niños están comenzando a asistir a las jornadas solos o vienen con ancianos. Y así no podemos. O sea, ¿qué hacemos? En la última jornada en Valencia, 82 niños, y había 18 niños que habían venido solos. ¿A quién se le da una indicación? ¿A quién se le dice qué? Entonces, muchacheros, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vinieron? O sea, o vienen unos de siete años trayendo al chiquito de dos. Entonces, esto es el reflejo patente que no lo necesitamos dar, porque ustedes lo están viendo en la televisión todos los días, de que los cuidadores de esos niños se han ido del país y han dejado a estos niños con ancianos que son igualmente vulnerables. Entonces, se nos está complicando muchísimo el tercer pilar de la nutrición, que es el cuidado. El cuidado que un niño en ese nivel de vulnerabilidad necesita, no solamente en términos del alimento que se le da y de que se le cuide una salud, una diarrea o una cosa, sino en términos afectivos, en términos de la mirada y del apoyo que es necesario para niños pasando por este nivel de dificultad. Entonces, esta es la tendencia. Si lo vemos en términos de mortalidad infantil, que es el segundo indicador, es inequívoco. Miren la pendiente en desnutrición, en mortalidad infantil. Estos son datos oficiales del 2016, que no sabemos cómo se escurrieron, se le fueron a la ministra, el boletín epidemiológico, a los tres días estaba destituida, pero nos dejó esto. La mortalidad infantil en menores de 5 años ha aumentado 33%, entre el 2015 y el 2016 aumentó 33%. El marco internacional dice que cuando la duplicas en un año es catastrófico. Nosotros no la duplicamos en un año, pero la duplicamos. En 2011 teníamos más de 5.000 niños, casos de niños muertos antes de su primer cumpleaños en el 2011. En el 2016, 11.400. Esto se duplicó en estos 10-12 años. Por lo tanto, no llegamos a un nivel catastrófico, pero sí llegamos al 1.25% de incremento, al 25% de incremento en la mortalidad infantil en un año, porque pasamos en el 2015 de 8.800 casos a 11.400, 11.600 casos. Casi 12.000 niños venezolanos que se han muerto antes de cumplir su primer año. Esto es de gran escala, pero además la tendencia es muy rápida. Miren la pendiente allí también. El tercer indicador son las estrategias de sobrevivencia. Lo que yo decía que llevamos con esa encuesta familiar. Esto no nos lo inventamos. Estas son 8 preguntas que universalmente se le hacen a una familia en situaciones de crisis para saber en qué… cuánta reserva le queda y a qué está dispuesto a transar. O sea, porque lo que estás dispuesto a transar refleja la situación de emergencia en la que estás. Entonces, son de las 8 preguntas. Hay unas que son solamente de adaptación, pero no implican deterioro. ¿Qué quiere decir? Cambian donde compras, compras alimentos más baratos, pero no dejas de comer. Ten deudas, pero no dejas de comer. Las otras preguntas ya hacen referencia a que deterioras la alimentación. Disminución en el número de comidas, se come menos. Alguien de la familia deja comer para que coma otro. Y las últimas son las estrategias que llamamos de destitución. Es decir, te destituyes como familia. No solamente en términos de tus bienes capitales físicos, de los que depende tu seguridad alimentaria y de tu integridad después, sino también los sociales y los psicológicos. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando familias que están vendiendo sus enseres productivos, máquinas de coser, el taxi, lo otro, las computadoras. Comenzamos a registrar familias que están vendiendo las neveras. Una familia que vende una nevera es porque no tiene comida hace años ni tiene planificado tenerla. Están vendiendo tanques de agua. Es decir, vender un tanque de agua significa no tener agua. En un estado que te manda el agua tres días a la semana. Entonces, por comer erosiona o minas otras necesidades fundamentales que al final van a redundar en la desnutrición también. Entonces, este tipo de cosas las vimos aumentar también. Las estrategias. Cuando empezamos el sistema con Cáritas, el 53% de las familias reportaban ya estrategias de adaptación. Estamos por sobre 80. El 47% de estrategias de emergencia. Ya esas, nos están contestando 85% ese tipo de estrategias. Y las estrategias ya casi catastróficas nos las están respondiendo el 42%. Nos están respondiendo, estamos vendiendo cosas. Una de las cosas más críticas de la destitución es que la familia se separe para poder comer. El primero que sacaron de la mesa fue al hombre de la casa. Yo dije a mi marido que no viniera más porque si come él aquí no podemos comer todo. O mandé al chiquito con la tía en Villa de Cura porque yo no lo puedo tener. Entonces ya comienza la familia o empieza a aparecer la migración. Pero además cosas que no nos dicen pero que registramos por otra vía porque vienen las propias niñas a pedir ayuda. Parte de la destitución, por ejemplo, es la prostitución infantil. Y esta tiene un foco que se manifiesta desproporcionadamente en un sufrimiento a escala de mujeres y niñas. Entonces son niñas que a veces llegan y dicen no me quiero volver a la casa. No quiero regresar, me quiero quedar aquí. Llévenme para alguna otra parte. Porque a mí es la que me están mandando a comprar comida. Y cuando no me alcanza le tengo que hacer una cosa al señor del abasto. Entonces, cuando uno empieza a registrar esto, dice, bueno, el marco internacional me dice que no estoy en una hambruna, pero cuando ya tienes esto a este nivel, esto convoca a pegar un grito, aunque el marco internacional no te lo diga así. En términos de la diversidad de la alimentación, el puntaje monitorea si la familia consume los 12 posibles grupos de alimentos que hay. Cuando empezamos hace un año, la gente nos contestaba hasta 9 tipos diferentes de alimentos y ahora vamos por 4. O sea, las familias están comiendo los que tienen la estrellita azul. Tuérculos, azúcar, aceite y a veces sale algo de granos o a veces sale algo de alguna proteína barata como la sardina. Pero, ¿se perdió completamente del patrón? Completamente no. En realidad, no entra en el patrón si ese alimento lo menciona menos del 35% de la familia. Y es el caso de las carnes, es el caso de los lácteos, es el caso de las frutas, es el caso de los vegetales. Entonces, estamos basándonos en una alimentación muy pobre y nos preocupó el bajón sobre todo en el maíz, en la harina de maíz, por las dificultades que hay para comprar harina pan o harina juana o la que fuera que se usa para hacer arepa. Nos preocupó, ¿por qué? Porque que la familia está ahorita moliendo el maíz con un molino. Puede ser muy macrobiótico y muy trendy, pero eso no es sostenible para 30 millones de personas. Pero además, la harina de maíz en Venezuela, como en muchos países de América Latina, está fortificada con hierro desde el año 98. Y eso protegía a la familia pobre que no come carne, que es la principal fuente de hierro. Entonces, entre la desaparición de las carnes y la desaparición de la harina de maíz fortificada con hierro, la anemia que debe haber oculta detrás de todos los niños que estamos pesando, debe ser pavorosa. No lo hemos llevado porque no tenemos reactivos, se está llevando solo en machiques, en embarazadas, y nos están resultando embarazadas del 68% de las mujeres. O sea que el producto de esos embarazos probablemente viene extremadamente comprometidos. En términos de contexto, no me voy a detener porque ustedes lo conocen mejor que nadie. Pero estamos en contacto directo con los gremios productivos, Fede Agro, Fede Naga, Cavidea. Y es claro que la capacidad de producción nacional, que no es que fuimos mucho de autoabastecernos. En realidad, desde que hemos sido una economía petrolera, el abastecimiento de alimentos ha dependido mucho del exterior. Pero en al menos 5 de los 7 rubros básicos de la dieta, no solamente producíamos lo que comíamos, sino exportábamos. Eso se perdió. Pero en el año 2017, la producción nacional estuvo en capacidad de cubrir solamente el 33% de lo que necesitamos. Las proyecciones para el 2018, con base en lo, ya, o sea, no es que la semana pasada ya me lo pasaron. Porque si no se sembraba, o sea, si no se tenían los insumos para sembrar en lo que empiezan las lluvias, que son ya, a tiempo no se van a sembrar, y no han llegado los insumos. O los poquitos que llegaron se han repartido entre los grupos campesinos de la patria socialista, no sé qué, y todas estas cosas. Entonces, es un reparto muy poco ajustado a lo que realmente se necesita, muy pensado a pequeña escala de conuco. Y somos muchos para eso. Entonces, realmente la fuerza productiva que está en capacidad de producir la escala de alimentos que necesita Venezuela, no está recibiendo los insumos, primero, pero segundo, tampoco tiene libre acceso a las divisas que les permiten comprar los insumos para producir. Entonces, la estimación es que para el 2018, la capacidad de producción nacional va a cubrir solo el 17% de lo que necesitamos. ¿Por qué no lo habíamos notado? Porque hasta el 2013, las importaciones alimentarias fueron cuantiosas. La canciller no se equivocó cuando dijo, se ha importado alimento para tres veces el país, para tres venezuelas. Eso no nos pueden decir que hay hambre. Y de hecho, FAO nos premia en el 2013, y otra vez en el 2015 nos ratifica. Y la FAO no se equivocaba, porque el indicador que usa la FAO en su mapa del hambre no mide consumo, ni mide desnutrición. Cuando la FAO utiliza el indicador de subalimentación, hace referencia a la cantidad, a la oferta alimentaria agregada que el Estado está en capacidad de garantizarle a todo el país, incluyendo la producción nacional más las importaciones. Cuando sumaban, los montos de las importaciones, la oferta alimentaria daba tres veces lo que se necesitaba. Y entonces, por supuesto que nos merecíamos el premio. Pero fueron importaciones, algunas que no llegaron, que no existieron. De hecho, hay una lista de empresas de maletín que todavía estamos esperando que nos digan quiénes son. Y no nos han dicho. Algunas llegaron y se pudrieron en unos contenedores en Puerto Cabello que están impunes del año 2010. Y otras, no sabemos qué ha pasado con eso. Pero el punto es que esas importaciones nunca se convirtieron en nutrición. Entonces, no solamente pasó esto, sino que a partir del 2013, esas importaciones que se siguen importando según ese patrón de criterio no alimentario, comienzan a disminuir muchísimo por la disminución de los precios del petróleo. Entonces, la restricción del Estado ahí sí es cierta. Hay una disminución de la capacidad de flujo de divisas y no hay para importar alimentos. Como emblemático tenemos la leche en polvo. Ha disminuido en 73% la importación de leche en polvo en los últimos cuatro años. Pero en general ha disminuido 75% desde el año 2013 a la fecha la importación de alimentos. Por lo tanto, con una producción nacional disminuida y unas importaciones alimentarias que han bajado en 73%, el hueco o el rojo literal, como lo usan los contables para hablar de una cosa que en el balance no cuadra. El hueco rojo en las cuentas alimentarias del país es claro. Debe haber un déficit de oferta alimentaria de al menos un 30% que explica la escasez y el desabastecimiento que hay. Si eso nos preocupa, imagínense el próximo paso. Ese poquito de alimento que puede estar ofertándose cuando pensamos cómo llega a nuestra casa, se nos mete por medio un CLAP, un comité local de abastecimiento que distribuye los alimentos que el Estado secuestró para meternos en una caja. Porque es que si la caja de CLAP fuera un complemento y cuando se me acaba yo voy al abasto y consigo lo que está allá adentro, no pasa nada. O sí pasa porque todavía sigue siendo una violación a la autodeterminación como elemento central del derecho a la alimentación, que el Estado decía lo que yo voy a comer y cuándo. Pero vamos a suponer que eso lo dejamos a un lado y que la caja llega y que cuando se me acaba yo tengo el alimento. Pero no, la caja la instalaron después que se garantizaron, que se aseguraron de que secuestraban la capacidad de conseguir esos alimentos en cualquier mercado. Y la última medida que se tomó para eso se tomó en octubre del 2016, que en otros países está clasificado como un food crime, como un delito alimentario, que es el sistema de cuotas. La industria alimentaria nacional está bajo decreto obligada a venderle al Estado el 70% de su producción para llenar las cajas de CLAP, que se están llenando con alimentos importados. Entonces no entendemos dónde está la comida. Entonces, claro, uno va un abasto y no consigue pasta capri, no consigue arroz maris, no consigue harina pan. Entonces tenemos que comprar al 1000% pasta italiana, arroz brasilero. Entonces, eso los que pueden comprarlo. Pero los que no, se te acabó la caja, que está durando 6 días para una familia de 6 miembros y no hay más. ¿Con qué? Ese es el acceso físico. Pero el acceso económico está limitado también. Entonces tienen 1.600 de inflación alimentaria. El cartón de huevo regulado por el ministro en 400 bolívares está en cuánto? 450 mil ya o algo así. 500 mil. 500 mil bolívares. Y entonces, y los salarios no han aumentado ese nivel. Entonces, no hay producción, baja la importación. El poco alimento que llega te lo restringe en una caja con unos vecinos que dicen quién va a comer, quién no, y con un Estado que decide cuándo. Y finalmente, el poco alimento, entonces cuando lo vas a comprar cuesta el doble cada vez que va. Pero como si ya eso no fuera suficiente. Te llevaste el huevito para la casa y no hay gas para cocinar. Entonces en los últimos 7 meses el gas comienza a escasear y comienza a ser uno de los mercados negros a los que está sometido la población más pobre. Que no le llega gas directo a la casa. Entonces son 12 horas, 18 horas para comprar una bombona de gas o sencillamente no tener gas. O pagar 4 millones por una bombona de gas que debería costar 560. Entonces, es real. O sea, es real. Quien después de este ranillete, de esta erosión en cadena de todas las funciones del sistema alimentario, dude que haya un niño desnutrido en Venezuela es porque no sabemos dónde vive. Es real todas las causas de esta desnutrición y están allí. Cuando hablamos entonces ya finalmente de los factores agravantes, entonces tenemos todos los que ustedes conocen. Pero quizás en el que me voy a detener es en el de la crisis de salud. No hay forma que coincida en un mismo país. Una crisis sanitaria y una crisis alimentaria es el peor escenario de todos. Yo he estado en las peores sequías del mundo. He estado en 2, 3 o 4. Pero cuando esa sequía produce niños desnutridos. Uno los lleva a un centro de salud y ahí funcionan, ahí hay fórmulas y ahí se pueden manejar las cosas. O el niño tiene hambre pero no tiene dengue, no tiene zika, no tiene serampeo, no tiene histeria o no tiene malaria. O me ha tocado lo otro, me ha tocado dos o tres brotes de cólera en varios países, pero ahí hay que comer. Y ahí los actores humanitarios que se despliegan con un campo de contención del cólera tienen agua, tienen alimentos. Pero que susan las dos cosas juntas. No puede pasar sin que haya un aumento en espiral exponencial de niños de mortalidad infantil, de niños que se van a morir. Y eso está pasando ahora en Venezuela. Tenemos cuatro epidemias activas de enfermedades endémicas como el dengue y la malaria. Pero lo de la malaria es exorbitante, es sencillamente exorbitante. O sea, Venezuela está dando cuenta por más de la mitad de los casos de malaria del mundo. Es el país con el peor desempeño. Si vamos al sarampión, ya están disparadas las alertas. Toda América del Sur está a punto de perder 20 años de esfuerzo de erradicación del sarampión en el hemisferio por Venezuela. Uno ve y dice, ¿esto qué es? O sea, Estados Unidos cuatro casos, Guatemala 16 casos, Haití 74 casos, Venezuela 940 casos. Entonces dice, bueno aquí, cuando falla el sarampión, todo sanitarista sabe que es un marcador de suma gravedad. Primero, porque es una de las vacunas más antiguas de la humanidad. Segundo, porque es una de las más baratas. Y tercero, porque es una de las primeras que se pone. O sea, si te falta esa, olvídate de todo lo demás. Debe estar muy mal el país para que haya sarampión. Entonces, están confluyendo. Entonces, por eso explicamos esa pendiente tan pronunciada. Esa pendiente tan pronunciada, lo voy a decir con toda responsabilidad. Aunque tratemos de decir que todos esos niños que vemos famélicos es por hambre. Hay muchos que no. Hay muchos que son porque tienen una enfermedad infecciosa subyacente. Que se complica con la desnutrición. Entonces, las enfermedades infecciosas están aumentando la desnutrición. Y la desnutrición está volviendo más vulnerables a los niños. Que si estuvieran bien nutridos, estuvieran aguantando un dengue o una malaria. Pero no lo están pudiendo hacer. Entonces, ese es el primer factor agravante. Y los demás están proyectados ahí. Es muy grave en un país en emergencia que no haya un suministro seguro, predecible, constante de energía eléctrica y de agua segura, de agua potable. La inseguridad es un tema importante también. Y tengo que mencionar que otro de los factores agravantes muy, muy severos para una emergencia es la restricción del espacio para el trabajo humanitario. porque entonces la situación está muy mal y los que vienen a salvar vidas no pueden trabajar. Entonces, ya es la última estación que puede poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, cuando uno proyecta el IPC en una sola tabla, tiene en las columnas las diferentes fases y hacia abajo los criterios, los que están en Amorillo se cumplen para Venezuela. Por lo tanto, es inequívoco que estamos allí en esa fase de emergencia. Todavía no estamos. Y si la tendencia es la que tenemos ahora, ni siquiera vamos a estar todavía en una situación de hambruna a finales de año. Todavía no la vamos a tener. Ahora, ¿por qué yo insisto con esto? Y esto es algo que yo les quiero pasar como mensaje porque ustedes pueden ayudar mucho o pueden causar muchos problemas también. Y es porque el léxico y el lenguaje es importante porque nos puede desacreditar. Entonces, si empezamos de una vez a decir que estamos peor de lo que estamos, cuando estemos en esos niveles, no nos van a creer. Y porque internacionalmente hay gente que conoce y maneja crisis alimentarias que saben que no tenemos la situación dramática que se está viviendo en Yemen. Entonces, lo primero es que usar palabras como hambruna, holocausto y todo esto, lo que hace es desacreditarlo. Mientras que usar las palabras que son y describir el problema a la escala que tiene, da mucha credibilidad y nos hace ver como alguien que está pidiendo ayuda en forma transparente. La segunda cosa es que no podemos decir que una cosa está peor de la que está porque el protocolo de respuesta que se desencadena va a ser impertinente. Eso es como que usted vaya a una emergencia con una uña enterrada y lo manejen como una gangrena. El manejo de una hambruna es helicópteros con paquetes de alimentos en el cielo. Y nosotros no necesitamos eso ahorita. Necesitamos los mercados llenos. Necesitamos la gente que pueda ir a su abasto. Necesitamos agua limpia. Necesitamos estas cosas. No necesitamos el manejo con el que pudiera venir además un sistema humanitario internacional que puede ser atropellante a ocuparse de lo que nos está pasando. Entonces, hay que tener cuidado. Y la tercera razón por la que hay que tener cuidado es porque en todos los países en los que se declara una emergencia, constitucionalmente, en todos, Venezuela no es la excepción, las constituciones prevén una actuación supra potencial del Estado para manejar eso. Yo he estado en emergencias en las que se le insiste al Estado, declarala, declarala, declarala. Y el Estado se lo reserva. Me tocó en la Guajira colombiana. Que la declaren, que declaren la hambruna, que declaren la hambruna. Y uno de los que más insistía era el gobernador de Río Hacha. Y se le llegó a decir, ¿tú quieres perder autonomía? ¿Tú quieres perder autonomía de lo que está pasando aquí? Porque se declara y te sacan de la jugada y entra en el nivel central a ocuparse de todo. Entonces, bueno, nos vimos en la situación algunas ONG que estábamos pidiendo que se declare la emergencia humanitaria en ser las mismas que firmamos dos o tres comunicados para que se denogue el decreto de emergencia. Porque el decreto de emergencia, que además es legítimo por 90 días prorrogables, ya lleva dos años y por el decreto de estado de emergencia, el Ejecutivo está gobernando a decreto como le da la gana. Pero bueno, porque nosotros pedimos que se decretara eso. Entonces, hay que tener cuidado porque todas estas cosas tienen implicaciones programáticas, de planificación de respuestas y políticas también. Entonces, ¿qué es el término que estamos usando? Estamos usando el término si de una emergencia es humanitaria, ya decimos por qué. En términos sanitarios yo les adelanto, ya les adelanté las epidemias, les adelanté el 33% de aumento de la mortalidad infantil, el 65% de aumento de la mortalidad materna, aumentó las muertes maternas en 65% en un año. Sobre todo preocupan, cuando uno habla de muerte materna, habla de la muerte de una mujer por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Pero lo cierto es que las que mueren en parto son más que las que mueren por embarazo y eso da cuenta de un colapso de los servicios. Se estima que hay unos, como decía Carolina, hay unos 4 millones de venezolanos sin acceso a medicamentos básicos y eso lo sabemos por la coalición de organizaciones de estos enfermos que luchan por su vida. Entonces, si sumamos los hemofílicos, los diabéticos, los de la quimioterapia, los de la enfermedad de Crohn, los de todos los renales, están 4 millones de venezolanos que dependen, muchos de ellos en medicinas de alto costo, que si el Estado no les importa o no permite que se importen, se va a morir. Entonces, no es que hay una baja de, cuando el ministro dice no tenemos recursos, entonces hay una baja de inventario. No, 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 no estamos hablando de una baja de inventario, estamos hablando de una baja de los venezolanos que deberían tomarse esas medicinas. No hay una baja del inventario de soluciones de diálisis. Hay una baja de 6 venezolanos que se murieron una semana por esto. Eso es. Entonces, no se puede seguir hablando de recursos así, sino de los venezolanos de los que su vida depende de esto. Entonces, la emergencia es humanitaria, pero además estamos usando el término complejo por lo siguiente. Usualmente, internacionalmente, se han clasificado las emergencias en las que sucede por un desastre natural o en las que suceden durante un conflicto armado, en una guerra. Desde hace unos 10 años nos dimos cuenta que hay mucha población en el planeta que tiene necesidades humanitarias a escala que no están ni en un desastre natural ni están en una guerra y que se les tenía que dar un nombre. Entonces, eso se llama, hoy por hoy, personas bajo una situación de emergencia humanitaria compleja. Para no extenderme más, hay tres organizaciones que han listado los criterios que definen una emergencia humanitaria compleja, que son la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para el Desarrollo Económico de las Naciones. Son al menos 26 criterios. Estos son algunos los que voy a presentar, pero Venezuela los llena casi todos. Primero, voy a referirme a tres, no voy a hablar de los 26 ni de los 14 que están en la lámina. Primero, las emergencias humanitarias complejas son generadas por los Estados. Es decir, lo que está pasando no es la consecuencia de un desastre natural ni tampoco es la consecuencia de una guerra. La situación que está pasando es el resultado de políticas públicas nocivas o políticas públicas que se han debido tomar y no se están tomando. La segunda característica es que ocurren en naciones, en países en los que no hay Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir que no hay Estado de Derecho? Que son Estados que perdieron su institucionalidad y que esto es visible. Creo que para nosotros es visible ver al presidente desesperado llamando a cadenas cada mes, pidiéndole a los ministros que controlen los precios y eso no se puede controlar. Tenemos hace un año, se creó el Estado Mayor Presidencial y la GRAM hizo un abastecimiento soberano para abastecer al país de alimentos y se le encargó esto a las Fuerzas Armadas y estamos peor. En un año hemos duplicado la desnutrición aguda y estamos más desabastecidos que nunca. Tenemos las cárceles en manos de unas bandas que no sabemos quiénes son. Todo el mercado negro de alimentos en manos de no sabemos quiénes son. mercado negro de plata, mercado negro de medicinas, mercado negro de sangre, mercado negro de alimentos. Entonces es un país levitando alrededor de lo básico que se necesita para vivir en personas que lo manejan y lo controlan, que no son los habituales. No es el banco de sangre, ni es el supermercado, ni es la farmacia. Entonces estamos todos entrampados en redes ilegales de abastecimiento de estas cosas. Pero no es solo el venezolano común. A mí me parte el alma las monjas, las vicarias de las vicarias de Caracas. Monjas de 80 años, de 78, de 80 años, subiendo antropatria a 62 escaleras cargando unos bultos que le acaban de comprar a unos bachaqueros ilegales, que le acaban de sobornar para esto. ¿Por qué tiene que estar una mujer que su misión de vida es esta teniendo que transar con gente así? No las quieren cerrar. No podemos lidiar más con esto. No es que no podemos lidiar más con el hambre, es que no podemos lidiar más con estas bandas. No sabemos cómo lidiar con esto. Entonces esto es inequívoco de que se perdió la institucionalidad. Sin meterme en las otras institucionalidades que no funcionan y ustedes conocen, pero eso no es mi ámbito. Perdí la separación de poder y todo esto, pero eso por ahí no me voy a meter. Y la tercera cosa es que suceden las emergencias complejas en estados fallidos. Es decir, en estados que fracasaron en su capacidad de suministrar los servicios básicos. Y eso es evidente. Ya hemos tenido en el último mes los peores apagones. Y ya nadie da crédito a que son iguales ni que son... Es que ni siquiera pueden seguir diciendo que son... Porque entonces tú eres fuerte. Si tú eres fuerte, ¿cómo te van a meter un boycott? Entonces, quien maneja la electricidad y la energía del país lo boicotean y te dejan medio país en un apagón. Sí, esto es un estado fallido, ¿por qué no nos puedes...? Entonces, el punto es... Ya voy a terminar con eso. Pero la cuarta cosa de una emergencia compleja es que no son rápidas, no son súbitas, no son una tormenta, no son un huracán, no son un terremoto. Que matan por shock o que te tumban. Pero cuando te paras tienes tus ahorros, tienes tu estado nutricional con que hacer frente y tienes redes de vecinos que te ayudan. Mientras que las emergencias de instalación lenta son muy dramáticas. Primero porque nadie sabe cuándo declararlas. O sea, tú dices, doscientos mil muertos, te dan una emergencia. Claro que sí. Perdiste el dieciocho por ciento de tus PIB, son los costos económicos del terremoto. Estás en una emergencia. No. Pero en las lentas, como es a cuentagotas, nadie sabe cuándo declararlas nunca y cuando las declaran ha muerto un gentío. La segunda cosa que es muy grave es que desgastan, es que matan por desgaste. Entonces, vas desgastando tus recursos familiares, vas desgastando tu estado físico, vas desgastando tu esperanza, vas desgastando tu dignidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se normalizan. Entonces, todo es normal. Me parece normal que yo tenga que pagar por adelantado una caja para comer lo que el Estado decía. La caja no me llega y yo paso un hambre horrible, pero cuando me llega la caja paso un día de gloria. Entonces, ya. O, que es una de las cosas que me preocupa mucho, que es las mismas personas que están haciendo un activismo, los que están haciendo un proceso de incidencia pública por derechos humanos, por democracia, por libertades, comienzan a usar esa reserva de energía cada vez más agotada en ya ahora ocuparse del urgente que es salvar vidas. O los políticos que pudieran estar haciendo oposición montando comedores. Entonces, nos hemos ido desgastando hasta en la capacidad de manejar lo estratégico. Y esto es gravísimo. Esos, y por último, como criterio de emergencia humanitaria compleja, es que son emergencias que ocurren en países en los que el trabajo humanitario no se puede hacer con libertad y con suficiente recurso y con suficiente flexibilidad, al menos por parte de los actores humanitarios convencionales. Entonces, lo característico de las emergencias humanitarias complejas es que comienzan a aparecer actores humanitarios no convencionales, que comienzan a ser las veces de todos los demás, incluyendo los donantes. ¿Y por qué me paro aquí? Y se los digo así. Porque del lado de adentro, en el país, estos actores humanitarios, que en otra emergencia serían los clásicos, no pueden trabajar en el país, o están muy limitados. Y entonces comienza a hacer trabajo humanitario los que están inscritos ahí, el movimiento ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos juveniles, la academia, el sector privado. Y de lado afuera, hasta que el Estado no declara la emergencia, no pueden llegar fondos humanitarios formales. Entonces, necesitamos que en esas emergencias, en las pocas que yo he estado y que les puedo dar de ejemplo, comience a tener un papel preponderante como surtidor de insumos humanitarios la diáspora. Y por eso yo me siento muy privilegiada de estar aquí hoy hablando con ustedes, porque ustedes son un actor humanitario no convencional, de una importancia central ahora mismo para Venezuela. Porque los demás no van a poder mandarnos insumos humanitarios a escala. Y eso, hay maneras de hacerlo con mucha eficiencia y con mucha responsabilidad con las que vamos a terminar. No estamos hablando de canal humanitario, más, fíjense que se usa la palabra corredor y canal en emergencias sobre todo súbitas, donde hay destrucción masiva de infraestructura. Es decir, hay un terremoto y entonces se limpian los escombros del camino que lleva al puerto o del camino que lleva al aeropuerto. O se desmilitariza el caguán en Colombia para que pasen los convoyes y vacunen a la gente y salgan. Eso es un corredor o un canal. Eso no aplica en el caso de Venezuela. Está muy mal usada la palabra y ha generado mucha confusión porque ha dado pie a que el Estado diga que ese canal es para que entren los marines y los cascos azules. Y eso no es así. Verdaderamente, cuando uno sabe lo que son los cascos azules y en qué contexto se activan ese tipo de mecanismos y son mínimas las emergencias en las que se amerita una cosa así. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se activen mecanismos de cooperación internacional que están previstos en la ley en todos los tratados internacionales del marco de los derechos humanos y de los estados en general tienen cláusulas de apoyo, pero no solo solidarios, sino mandatorios. O sea, el marco de los derechos humanos es mandatorio decir que los estados tienen la obligación de hacer veeduría entre sí y de proteger a las naciones. Es decir, que Bolivia, Ecuador, Nicaragua, ahorita se pronunciaran por la nación venezolana no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de obligación. Tienen la obligación de interpelar al Estado venezolano por causar este nivel de sufrimiento. Eso se llama el derecho internacional a la protección. El que sí no aplica en Venezuela, que tampoco lo podemos decir más, en el derecho internacional humanitario porque solo rige en contextos de guerra y está pensado para proteger a población civil, que no son ejércitos en la contienda. Entonces, por el derecho, por el marco internacional de los derechos humanos, tenemos el derecho a la protección y con base en ese derecho podemos solicitar la activación de los mecanismos de cooperación internacional respectivos y es lo que estamos pidiendo. Y en este caso, el Estado no está en la posición de solicitarlo. Está en la obligación de aceptarlo en nombre de todos nosotros que somos los titulares del derecho. Pero no estamos siendo muy exitosos en que eso ocurra. Pero eso está ahí y es muy importante en la medida que ha ido subiendo de nivel los argumentos de que lo que nos está pasando se debe a un bloqueo o se debe a medidas coercitivas tomadas desde fuera. Tampoco estoy en la capacidad de decir que si eso, desde el punto de vista político, si eso es verdad o no, sino desde el punto de vista técnico las desnutriciones que estamos teniendo. O sea, yo les hablé de la aguda, pero el 39% de los niños que están sobreviviendo a esa desnutrición aguda tienen ya un retargo de crecimiento. Y para que eso se demuestre a nivel poblacional ha tenido que haber pasado entre 4 y 5 años. O sea que esto es una crisis que tiene al menos instalándose 5 años. No es una crisis de ahora por bloqueo, ni los bloqueos son económicos, los bloqueos son a personas. Entonces, hay que discernir allí, pero incluso si el argumento de que lo que está pasando se debe a bloqueos, se debe a medidas coercitivas o se debe a una guerra económica, el Estado, por tratados internacionales, lo mínimo que nos debía era protección o que nos queda debiendo. Para cada niño que murió por efecto de una guerra económica, según ellos, lo mínimo que tenías que haber hecho como Estado es protegerlos de esa guerra económica y se te fueron las manos. Entonces, esto son cosas que hay que tener claro cuando ustedes como diáspora entren en procesos y en conferencias internacionales en los que se denuncian este tipo de cosas. Yo pienso que lo voy a ir dejando por aquí, pero quería mencionarles algunas cosas para que ustedes vean un poco lo que estamos pasando. Estamos como sociedad civil y como actores humanitarios allá enfrentando grandes dificultades por la falta de recursos, por la limitación de los espacios de trabajo, en los hospitales no nos estamos permitiendo la entrada con facilidad, tenemos que manejar los recursos escondidos, la posibilidad de denunciar con fotografías es cada vez más limitada, no solamente porque puedes ponerte en riesgo tú, sino ponerte en riesgo al niño que está fotografiando. Pero además del riesgo, es que este niño tiene derecho a su intimidad y no podemos re-victimizarlo con una fotografía, sino manejarlo en casos específicos con respeto, con el consentimiento de la madre o el padre y para fines muy específicos. Pero lo demás no puede ser. O sea, realmente no puede ser que a mí me condicionen el envío de un cargamento de fórmulas lácteas a que yo les mande la foto con el muchachito y la lata en las rodillas. Yo sé que eso es importante para la visibilidad, pero hay otras maneras de hacerlo. En el servicio, con el rótulo del hospital o no sé. Pero son cosas que ya lo vamos a hablar cuando ustedes hablen también, de que mejor no las pidan porque nos están poniendo en riesgo y no podemos estar sujetos a eso. Estamos entrenándonos todos en mecanismos de protección, cómo protegernos de que esto avance en términos de que se complejice la situación política. Estamos también desarrollando mecanismos de soporte afectivo entre nosotros, legales y de seguridad. En el caso de que alguno de nosotros tenga que evacuarse e irse a otro país introspectivamente, saber cómo hacerlo. Yo es por decirles que no es fácil lo que estamos haciendo allá. Que yo tengo 20, 25 personas que se comunican conmigo por Twitter cada día diciendo te quiero ayudar y se ponen bravo porque no les contesto. Entonces, ¿cómo va a contestar? Si estamos manejando este nivel de, no solo este nivel de emergencia, sino de restricción del espacio de trabajo normal. Entonces, en términos de la diáspora y su papel, yo me aventuro a mencionar unas 12 cosas muy rápidas. La primera es que cualquier ayuda que ustedes manejen desde aquí lo hagan con la suficiente discreción para que protejan el espacio de trabajo nuestro. Yo sé que da mucha tentación la foto, la visibilidad y decir que somos los mejores y todo esto, pero esto puede estar poniendo en riesgo el trabajo. Ya tenemos médicos presos, tenemos voluntarias que no las dejan entrar en los hospitales, en los hospitales, en los que se hace bulla de que se murieron 6 niños, entonces ya, a Mears for Hope no la dejan entrar más al hospital de Guayparo. O tenemos niños que no están llevando las jornadas de Caritas porque los amenazan con que le quitan la caja de clapa. Entonces, yo entiendo que para las personas en el exterior que nos están ayudando, la visibilidad es importante, pero no podemos complacerlos con todos porque nos arriesgamos. La segunda cosa es documentar, visibilizar. Si ustedes tienen personas en Venezuela que les piden ayuda, no para comer, sino para documentar casos y para divulgarlos, es fundamental porque esto que estamos haciendo hoy aquí es imprescindible. No solamente para generar incidencia pública, sino para que quede para nuestro proceso en un futuro de esclarecimiento de la memoria histórica de lo que está pasando. La tercera cosa es el rigor. Ya lo dije bastante. No hay necesidad de poner las cosas peores de las que están. Y siempre que ustedes vayan a hablar de la emergencia en Venezuela, comuníquense con las personas que llevan las estadísticas. Después de que termine esto, yo les puedo dejar las dos o tres organizaciones que están manejando constantemente información de rigor. La paciencia, como les mencioné, que si no les contestamos o nos tardamos, y no es muy necesario porque lo escribí hace siete meses y no me... Bueno, no, sí, no se me perdió. No pude. Entonces, una de las soluciones ahí es no comunicarse tanto con personas, sino a través de las organizaciones que tienen sistemas para canalizar mejor esas ayudas. Quinto, lo necesario. Tenemos listas. Entonces, no puede ser que los pocos que estamos allí tratando de hacer cosas se nos vaya el 60% del tiempo, clasificando lo que llega en donación y que sean, como ustedes vieron en Vargas, zapatos viejos, vestidos de novia. Porque se nos da un tiempo enorme. No tenemos la capacidad humana ni el espacio para eso. Entonces, viene una jornada de ayuda para los venezolanos y mandan cuantas cosas. O sea, juguetes, sucios, ropa. No tenemos con qué lavar. No tenemos agua. No tenemos plata para el jabón. No tenemos nada de esto. Entonces, lo mejor es atenerse a las listas que ya hicimos y que están bien documentadas de cuáles son los esquemas básicos de medicinas para niños, para adultos y los suplementos nutricionales. Los tenemos incluso clasificados con los nombres que tienen en cada continente para que eso se haga más fácil. Que se focalice en los grupos, en los colectivos de población en los que eso va a ser la diferencia. Yo no tengo nada en contra de los comedores, pero los comedores a este nivel están solamente cubriendo una parte del problema que es contener el hambre. Pero en el comedor no se salvan vidas. Es más, puede ser que te llegue un comedor un niño que no lo vuelves a ver más. O que te llegue un señor a sacarse la borrachera del día anterior y no le vas a tener tanto comida. Entonces, se están perdiendo recursos valiosos que no están salvando vidas. Entonces, estamos tratando de convertir los comedores en plataformas en los que se haga detección de la desnutrición para darle seguimiento al niño. Entonces, es identificar a las organizaciones que están haciendo la diferencia en salvar vidas en los tres colectivos que nos preocupan más. Que son los niños menores de 5 años, los ancianos y lo que llamamos a la población en situación de dependencia, que son la población en casas de abrigo, las tenemos bien censadas, son al menos 68 entidades en el país que no tienen con qué hacer una vena en la noche. Tenemos los pacientes en los hospitales psiquiátricos, en las instituciones de salud mental y tenemos a las personas privadas de libertad. Y ahí hace referencia a una de las cosas que está al final de la lámina. Escoger para canalizar esta ayuda organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que uno sepa que están haciendo un trabajo transparente y que están haciendo un trabajo relevante y con rigor y con responsabilidad. ¿Cómo las reconoce uno? O son organizaciones que siempre han hecho esto porque está comenzando a aparecer el chiripero. Hay un montón de gente ya rentabilizando la crisis. O sea, hay que saber reconocerlo. Primero porque son organizaciones muy nuevas, con muy poco tiempo de fundada. O son organizaciones que no tienen gente allí, locales. Entonces, tú puedes tener una organización recién fundada pero que está fundada con voluntarios que tienen allí en Portuguesa o en Anzuate o en Guayana toda la vida. Entonces saben quiénes son, dónde están, cuáles son los problemas y cómo se manejan las cosas. Entonces, tratar de priorizar organizaciones que lo puedan hacer así. No incurrir en nada que no sea legal para esto. Tratar de mantener la ayuda que se canaliza hacia el país no politizada ni partidizada. Todo es político, la nutrición también lo es. La desnutrición es una decisión política en todos los casos. Pero no partidizarla, porque eso genera mucho daño a las personas que han estado presas es porque han entregado ayuda humanitaria con camisetas de partidos políticos. O porque están usando la ayuda humanitaria con esos fines. Y entonces eso nos está haciendo daño. Yo respeto cualquier tendencia política que tengan, pero traten de hacer esto como venezolanos, no como partidarios de un partido político. Porque a este nivel, ese tiempo se acabó. Lo que hay que hacer de trabajo humanitario, oigan lo que les voy a decir, hay que hacerlo con este gobierno. O sea, el trabajo humanitario que hay que hacer ya no depende de salvar vidas. Ya no se trata de esperar que cambie el gobierno.